La Asociación Civil Cámara Junior Corrientes pone a consideración de los interesados la realización del Seminario Taller Construyendo Cambios Positivos, el desafío de ser mejores. El mismo se realizará en la sede de la Universidad de la Cuenca del Plata del 2 al 4 de noviembre, siendo el valor de la inscripción de 100 pesos para estudiantes y 150 pesos para el público en general, con bonificaciones del 50% para quienes aporten una caja de leche en polvo que será donada a la Asociación Civil Manos Nobles. Gracias por ver el video.